Es bueno recordar a todos los que nos acompañaron en estos 25 años. En la vida todo tiene arreglo, menos lo que no lo tiene, claro. Por poco no llego. Y es que han tardado mucho esto de las televisiones privadas. Soy un tipo con suerte porque estoy haciendo aquello que me gusta hacer, pero además estoy rodeado de una gente asombrosa, extraordinaria. Todos, excepto ese señor que es... Tócate los cojinetes. Tócate los cojinetes. ¿Ustedes están en la televisión? Porque yo le veo una cara y una cosa. Yo creo que debo ser el actor que ha hecho más series de televisión en este país. Vamos bien así. En esta España nuestra hay gente para todo, ¿eh? No tenía vocación de locutor de radio, de radiofonista. Yo quería ser periodista y contar cosas. No habréis desayunado ya, ¿no? Déjate de churros y vinos. ¿Qué ha dicho el médico? El médico me ha dicho, me ha dicho que puedo coger la roja. ¡Ay, bonito, 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 bonito! ¡Anda! 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 ¡Anda que resulta! ¡Anda que resulta! ¡Anda que resulta! Señoras, señores, no podemos continuar así de ninguna manera. No te encampanes, ¿eh? Que te estás volviendo muy descarado. Gracias, amigos. ¡Nos vemos!